Este teorema es un clímax de esta serie de videos, porque es un teorema bastante clásico que nos va a decir algo bastante especial. Este se llama el teorema de Lehman-Chefé. El teorema de Lehman-Chefé esencialmente lo que nos dicen palabras es cuál es el rol que tiene la completitud en el cálculo del estimador incesgado de varianza uniformemente mínima. Tú te preguntabas, cuando viste la completitud, ¿para qué sirve la completitud? Esa es una pregunta natural. ¿Para qué sirve calcular un estimador que al final va a tener una propiedad que es abstracta, pero que uno no ve una mayor aplicación? Bueno, el teorema de Lehman-Chefé responde a esta inquietud porque la completitud es crucial para encontrar el estimador de varianza uniformemente mínima. Entonces, el teorema asume que tú tienes un estimador, t de x, que es un estadístico incesgado. Supongo que t es incesgado, entonces. Es incesgado para una función tau de teta. Y, por supuesto que este teta siempre hemos asumido que está en algún espacio paramétrico que está contenido en RK en general. No queremos considerar un espacio raro. Recuerden que las condiciones anteriores decían que en estas condiciones para que el teta tenga sentido, digamos, toda esta teoría tenga sentido, esto tiene que ser un espacio de RK o un subespacio que contenga un abierto de RK. Entonces, supongamos además, supongamos, que U es un estimador suficiente y completo. Recuerda que entonces en el teorema de Raúl Blackwell solamente consideramos suficiente. Y lo que estamos haciendo acá es asumir que este estimador U es suficiente y completo. Entonces, el estadístico W, que es la esperanza de t dado U. Ah, claro. ¿Dónde estamos? Estamos en el contexto del estimador de Raúl Blackwell, solo que ahora le agregamos la completitud a este estimador. Lo que dice el teorema de Lehmann-Chefé es que este estimador es el único ya, A-boom para tau de teta. Entonces, quisiera explicar este teorema en función del teorema de Raúl Blackwell. En el teorema de Raúl Blackwell, lo que tú asumiste es que t es encesgado, U es suficiente. En estas condiciones, nosotros sabemos que la varianza de W es menor que la varianza de t. Pero podría ser que tú encuentras otro estimador y que tenga una varianza más pequeña todavía. Entonces, podrías iterar esto. ¿Te das cuenta? Iterar hasta encontrar un estimador cada vez de varianza más pequeña. Pero ¿quién te asegura? Raúl Blackwell no te asegura que llegas exactamente al valor más pequeño. Entonces, lo que está diciendo acá el teorema de Lehmann-Chefé es que si este estimador U, ahora le agregas la completitud, entonces este estimador W es el único A-boom para tau de teta. Es decir, no hay otro que sea función de U que tenga varianza más pequeña. Entonces, te recuerdo, si tú quieres, puedes escribirlo de esta manera, mira, porque es tan importante este resultado. Lo puedes escribir como la esperanza de t dado U. Y para que recuerdes eso, entonces este t es encesgado. Y este U es suficiente más completo. Y bajo esas condiciones, entonces, el cálculo de W, y nosotros hemos ilustrado cómo obtener W. W se obtiene de la misma manera que se obtiene el estimador de Raúl Blackwell. Pero ahora, al agregar la completitud, entonces tú obtienes que este es el único A-boom. Por lo tanto, pruebas tú o tratas de buscar un estimador encesgado. Ya lo tengo. Trato de probar que un estimador es suficiente y completo. Hago la esperanza condicional. Y el estimador que obtengo, entonces, es el estimador de Lehmann-Chefé.